hola cómo están en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este maquillaje está súper sutil súper bueno para cuando te quieres ver maquillada pero no tienes el tiempo o quieres hacerlo rápido la neta entonces espero que les guste mucho y vamos a comenzar a enseñarles cómo hacer este maquillaje hello hello bueno pues el paso número uno es hacernos las cegas bueno el paso técnicamente número uno es poner tu foundation tu base todo lo que te pongas aquí esto es como opcional para cada quien yo la verdad no me pongo nada más que bloqueador bueno sólo cuando quiero como resaltar el lujo o algo así no realmente no me pongo nada entonces hagan esa parte yo no me voy a poner nada y el paso 2 va a ser ponerse y peinarse la ceja y pintarse la ceja ya saben que aquí también salgustó de cada quien yo la hago me va a sacar tantito yo la hago abajo y luego lo pongo arriba y luego le hago como todo con toquecitos y al lado va a estar súper fácil a mí también me encanta este loco porque cuando no sabes cómo hacer tu look pero quieres verte que si echaste como acá unas ganas está súper bien o sea me está súper súper bien a mí me encanta me encanta me encanta paso número 2 es poner nuestro blog como normalmente lo hacen así como sonrían para que se levanten la manzana porque dicen me gusta sonreírme a mí misma y así queda como mejor unos toquecitos por acá unos por acá nos vemos chicas ahora lo que nos va a dar como el van a agarrar un tono rosa rosa o como un poco pichi un tono tipo de este rosa o sea no tan rosa pero como rosáceo o sea como un rosa más pero no no es un rosa natural es como un rosa duraznesco es la palabra un rosa duraznesco o salmonesco nos vamos a poner en todo el párpado aquí si no tengan miedo de que la cuenca aquí vamos a ponerlo todo aquí como para que resalte o sea de verdad que muchas personas a mí me han dicho como ay qué bonito te hiciste tu maquillaje el día de hoy es la cosa más fácil del mundo se los juro para las personas que me lo han dicho aquí está el secreto te llenas de rosa los párpados ya están rosados los párpados también el nivel de rosa tú lo decides también puedes usar como tu blush a veces cuando no tengo como la paleta uso este o este aquí ya que se secaba o este los puedes combinar vamos a combinarlos para que vean como se ven aquí vamos a poner un rosa otro lado otro rosa listos ahora vamos a hacer algo que se va a ver medio loco pero confíen en el proceso o sea confíen en el proceso porque después no se va a ver tan loco agarran un este crayón de ojos café yo tengo este que la neta creo que es de zapo de esa marca que venden igual en las tienditas o a veces en las papés ustedes agarren el que tengan así sea muy fácil o fancy o como este de apple agarran este se van a hacer una raya o sea ni siquiera tienen que ver como el pulso que quede bien se van a hacer una raya que esté gruesa así algo así 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 queda la raya ahora ya sea con una de estas esponjas o con su mismo dedo la vamos a difuminar con cuidado no quiero que tampoco sean arrancando el dedo para mi es más fácil con el dedo no que se arranquen el parpado lo van difuminando así que quede o sea que quede como la raya pero que se mezcle un poquito con con lo de arriba que es lo rosa que tenemos se limpian los excesos aquí al lado y lo mismo se nos cuenta listo ya esta es literal toda la base del maquillaje se los juro está increíble ahora para hacer como que resalte más nos vamos a enseñar nuestras pestañas o el método que ustedes utilicen y nos vamos a poner rímel ahora para finalizar nos vamos a poner una tinta de labios y como ya les he dicho antes cualquier como pomadita o gloss que ustedes quieran cualquiera de las dos se ve bien cuidado con la pomada porque luego te manchan los dientes y luego andas con los dientes manchados sin saber nos ponemos poquito aquí y los arcios nos juntamos chicos nuestros dientes todo bien y luego y luego ya nos ponemos como la pomada de labios literalmente ahí lo tiene literalmente este es el look está súper rápido o sea súper rápido no te tardas nada y se ve como súper bien destaca mucho la combinación de los colores está on point espero que les guste mucho que lo usen mucho porque a mí me salgo la vida yo lo vi en un en un video de facebook una vez y neta salvador de vidas de los juro siempre me lo hago cuando no pues cuando no tengo tiempo o cuando quiero verme como bien bueno todos nos vemos bien siempre recuerden eso pero quiero verme como maquillada y no tengo el tiempo como para andar pensando en que me voy a poner la cara entonces espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado que les sea muy útil que es lo principal y nos vemos en otro video bye bye chau Gracias por ver el video.